El canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV Queridos amigos, en este programa vamos a visitar, vamos a hacer una peregrinación a la Catedral de Buenos Aires. ¿Por qué digo peregrinación? En realidad deberíamos poder entender que cada vez que vayamos a visitar un templo, de alguna manera estamos peregrinando. Partimos de nuestra casa con la disposición de llegar a un templo donde, para nosotros, los cristianos y católicos, decimos hay un altar que de alguna manera es el simbolismo del mismo nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera una visita a un templo es un peregrinar, es hacer un camino hacia algo superior, en este caso representado por Cristo. La visita a la Catedral no es extraña a esta idea. Todo el concepto de visita a un templo, lo vamos a repetir, lo vamos a ir hablando cada vez que visitemos un lugar, tiene un sentido de peregrinación, un sentido de orientación. Vamos hacia un lugar a encontrarnos con lo más sagrado, con lo más elevado. En este caso, la Catedral de Buenos Aires. Espero que lo disfruten y adelante con el camino. Nuevamente les planteo la idea de la peregrinación. En realidad, cuando uno sale de su casa a ver un templo, está peregrinando. Siempre se toma como el centro de la peregrinación la llegada a Jesús, que está representado en el altar. En este caso no es una excepción. Nosotros salimos de nuestra casa a peregrinar. En la antigüedad, estas iglesias se veían, se notaban. Tenían un volumen que aún hoy, el que conoce Florencia, sabe. Que se para donde se para, ve en el perfil, ve la Catedral de Florencia y se ve de todas partes. Acá, lamentablemente, en Buenos Aires, el urbanismo no ayudó a que la iglesia se destaque en la silueta de Buenos Aires. Tenemos todos los bancos atrás. Si nos vamos un poquitito más hacia el centro de la plaza, vemos la cúpula, nada más. Pero no está recortada en el cielo como era en un principio. Esta es una iglesia muy rara. Pero tenemos que pensar que esta es la iglesia número 6 de la Catedral. Las 5 anteriores se cayeron todas. Mala construcción, malos materiales, la mano de obra, el último orejón del tarro, la última ciudad del Virreinato. Lo que le quieran llamar, levantaban las iglesias y se caían. Realmente un desastre. Y lo último que le hicieron, ya a principios del 1800, 1820, es este frente que no tiene nada que ver con ninguna catedral latinoamericana. El que conoce la de Santiago, no tiene nada que ver. Le han puesto un frente neoclásico. Algunos dicen, se la copiaron a la Madeleine de París. Entonces, en realidad el arquitecto, que era francés, viene influido por esas ideas. Pero en realidad la Madeleine se termina después que se hace la catedral. No sé si tuvo que ver o no con lo que vieron. Bueno, acá lo adaptan como pueden. ¿Quién fue el arquitecto? No recuerdo el nombre. Es un arquitecto que lo traen acá y está muy influido. ¿En qué origen, sabés? Francés, francés. El que hace esto, ¿eh? Lo demás, hay mucha influencia de los franciscanos Blanqui y Prímoli. Y lo que le hacen, bueno, le ponen un simbolismo muy fácil. Ponerle doce columnas porque son los doce apóstoles. Las guirnaldas de la abundancia y de la celebración. Que eso es muy clásico y muy lindo. Y arriba le ponen el encuentro de José con sus hermanos. Que es muy simbólico para nosotros, ¿no? Porque no está representado Jesús, ni nada que tenga que ver con su vida. Sino que tiene que ver con ese momento bíblico. ¿Y las pirámides detrás? Y claro, porque eso sucede en el Egipto. Esto pertenece al Antiguo Testamento. De alguna manera el simbolismo de las dos aguas tiene que ver también con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que está representado en esto. Yo creo que lo razonable hubiese sido hacer una catedral como la de Córdoba con sus tres puertas. Tiene la forma, la ven, las puertas están. Pero le agregaron esto en la época de Rivadavia. Yo creo que fue él el que la eligió. Rivadavia tuvo mucho que ver con el diagrama de la ciudad. Que dijo, bueno, copien algo, traigan algo neoclásico. Y apareció esto. Que no tiene nada que ver con lo que es la arquitectura de adentro. Adentro es una iglesia hoy barroca. Pero está mezclada de estilos. Se cayó y se construyó seis veces. Se traían materiales del Paraguay. Las primeras estaban en aquella manzana. La manzana del Banco de la Nación. Que es lo que Pedro de Mendoza le asigna a la iglesia. Y después Juan de Garay dice lo mismo. Pero cuando se cae varias veces allá, decide entrarla acá. Esta es la número seis que nos queda a nosotros. Y es una mezcla extraña de cosas que tiene la gente. ¿Y la número cinco no se va allá? ¿Cómo? No, 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 acá. Allá creo que hubo dos nada más. Todas las demás se construyeron acá. Se caían. Se caía la torre. Se caían. Un desastre era. Pero bueno, ahora perdí. No tiene campanario ni nada. No tiene nada. No tiene nada. Tenía campanarios. El jesuita Blanqui le hizo campanario. Se caía la cúpula y entonces por miedo la tiraban todo abajo y empezaban de nuevo. Blanqui es el que hizo Santa Catalina de Ciena. Santa Catalina, San Francisco, el Pilar. Hizo un montón. Si le hubiesen dejado que le haga todo él. ¿Este es el escalonato original o había más escalones antes? Originalmente. Yo creo que es el escalonato original. Yo creo que es el escalonato original. ¿Esta de qué año es, Luis? Esto se empieza a construir en el 1752. Esta. La fachada se hace en 1822. Y adentro se empieza a decorar a fines del siglo XVIII. El siglo XVIII se empieza a decorar adentro. Se pierden las pinturas por la humedad. Tenía toda la cúpula decorada con frescos. Digamos, la bóveda de cañón sobre el presbiterio. Toda pintada. Hoy no hay nada. Y está bien restaurada. O sea, cuidado. Pero las pinturas se perdieron por la humedad, por malos materiales. Se perdieron. Pues, nuevamente, para aquellos que conocen lo que yo digo. Debajo del tímpano hay una guarda con unos redondeles y unas puntas como de flechas. En realidad, eso es una estilización simbólica de genitales femeninos y masculinos que representarían la continuidad de la vida. No el erotismo, sino la continuidad de la vida. Y en general, todos los edificios clásicos toman eso. Debajo hay unos cuadraditos, ¿lo ven? Sí. De la guirnalda, que son ovos y flechas, se llama, ¿no? Es un clásico en los edificios de esta época. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores. El canal que sale a sembrar valores. El canal que sale a sembrar valores. El canal que sale a sembrar valores.